Porque se viene la primavera y como es habitual, como es una tradición, cada año los chicos que están cursando quinto año del Colegio Mariano Moreno organizan este transidicional festejo por el Día de la Primavera y también aprovechan a realizarlo por el Día del Profesor. Vamos a los festejos del día de hoy en el Mariano Moreno. Estamos acá en la fiesta del estudiante y del profesor, celebrando el Día de los Chidos, que va a ser el próximo 21, y el nuestro, que fue el 17, ayer. Estamos conjuntos todas las generaciones, de primero a quinto año, compartiendo una forma distinta de juegos, de entretenimiento, de aprendizaje y esta jornada decidimos denominarla una oportunidad para convivir. Así que acá tengo a las conversadoras, que son alumnas de quinto, a un día de la recetación de los dos quinto, a un día de la unidad y les van a contar algunos de los juegos que vamos a tener en el día de hoy. Bueno, nosotros somos la delegada de Naturales y Economía y lo que hicimos fue organizar los juegos en dos partes, a la mañana la parte didáctica y a la tarde la parte de deportes. A la mañana está el juego de la boca, por ejemplo, que se trata de una concientización, más o menos, para lo que sea toda educación vial y eso. Se trata de que ellos tengan que ir en un monopatín y respetar la señal de tránsito que hay y bueno, el que gana tiene un premio y... Y además tiene que ir respondiendo a preguntas sobre el tránsito, le muestran señales y tiene que ir diciendo de qué tipo de señal se trata. Después está el juego de personas que están en la galera, que le ponemos un famoso en la cabeza a uno y el que está enfrente le tiene que responder consigo por no. Y bueno, pues esta es de Mafalda, que se trata de partir historietas, nosotros las partimos, las pegamos en un pizarrón y los participantes de ese juego tienen que unir la historieta de forma que quede completa. ¿Y eso se hace porque hoy es el día de la lectura? Sí, el maratón de la lectura. Bueno, después la tarde hay juegos que no van con premio que son más para divertirse, para que los chicos se diviernan. Se van a mojar, van a perder, se van a caer. Está bueno. Está el fútbol, cuarto y quinto, fútbol femenino, volei masculino, que los chicos de cuarto contra los de quinto y ellos también van a perder. Y después hicimos una votación para elegir al rey y la reina de la primavera de acá de la escuela que después se va a postular al radioaficionado. Claro. Y primero hicimos una votación en la que pasamos por cada salón preguntando, diciendo que elijan un postulante de cada curso, o sea, dos de cada curso, después de todos los que salieron los pusimos en una, como en un folleto y pasamos otra vez para una votación final de rey y reina que dice mi princesa. Bueno, nosotros opinamos sobre la fiesta, nos encantó el video porque es uno de los pocos momentos en el año en el que podemos estar todos juntos y llevándonos bien, ya que a veces se crea rivalidad en economía natural, nosotros tenemos la suerte de llevarnos bien todos y que podamos hacer un montón de cosas juntos porque no siempre se pueden organizar cosas en las que estemos todos. Y es una de las formas en las que podemos divertirnos y juntarnos a trabajar también porque hicimos un montón de cosas, nos tocaban diferentes colores, entonces buscamos un montón de formas de poder hacerlo recreativo y no gastar tanto y poder divertirnos también con los otros chicos. Y bueno, al final la fiesta es muy linda, nos divertimos un montón, todos jugamos juntos, nunca nos llevamos mal, no se crea ninguna de este tipo de rivalidad entre segundo, tercero, cuarto, quinto, entre ellos. Y nada, nos divertimos un montón y nos gusta mucho y queremos que se siga haciendo como todos los años. Y agradecemos a Mónica, a Mari y a todos. Sí, los objetivos que van a ayudar y les permitieron hacer esta fiesta. Y sobre todo compartiendo, si las vamos a acordar.